El día de Haya Lía halló el cadáver de un hombre dentro de una residencia incendiada en el 1478 del West y la 44 Terrace. Las autoridades concluyeron durante una investigación preliminar que el hombre prendió fuego a la casa antes de suicidarse. Contenedores de gasolina fueron encontrados en el segundo piso de la vivienda. Por el momento, las autoridades no han dado más información.